Hola amigos, espero que estén muy bien. El día de hoy haré una comparación entre dos polidoras de pisos, una para uso industrial y la otra para uso doméstico. Acompáñenme para ver sus características, similitudes y diferencias. Del lado izquierdo tengo una polidora industrial, que en este caso es la marca Maciza modelo TP 2015. Y del lado derecho tengo una polidora de pisos doméstica marca Koblenz modelo The Cleaning Machine. Las polidoras industriales se podrán alimentar por tres formas, directamente por medio de una toma de corriente, por baterías o con gas. En este caso, esta polidora se alimenta directamente de una toma de corriente eléctrica. Las polidoras domésticas solamente se alimentan de una toma de corriente eléctrica. La polidora industrial está mayormente fabricada en metal, por lo que su peso es mayor a los 40 kilogramos. La polidora doméstica está mayormente fabricada en plástico, por lo que su peso es mucho menor, es de aproximadamente 10 kilogramos. Una polidora industrial generalmente trabaja a bajas revoluciones, rondando las 175 revoluciones por minuto. Las polidoras domésticas trabajan a revoluciones mucho más altas, rondando las 900 revoluciones por minuto. Además que tienen varias velocidades, contrario a las polidoras industriales, que generalmente solamente tienen una velocidad de funcionamiento. Su principio de funcionamiento es muy similar. Ambas trabajan por medio de engranes. En algunos casos, pueden tener un motor independiente o el giro puede ser por medio de una banda. Otra diferencia es el precio entre una y otra polidora. La polidora industrial puede rondar los 20 mil pesos, y una polidora doméstica estará por debajo de los 10 mil pesos. La polidora industrial está fabricada para durar horas y horas puliendo o lavando, sin tener algún problema, y así poder abarcar grandes áreas. La polidora doméstica está limitada en tiempo, ya que puede calentarse el motor y provocar algún daño. Esta polidora está recomendada para usarse en áreas pequeñas. Pueden ser baños, casas, escaleras o tapetes chicos. En resumen, una polidora industrial es una máquina con mucho mayor peso y de mayores dimensiones, con la cual podemos pulir grandes áreas sin mayor dificultad. Una polidora doméstica es una polidora mucho más compacta diseñada para espacios pequeños, y no requiere como tal una técnica de manipulación. Ahora les mostraré algunos accesorios que lleva cada máquina. La polidora industrial debe llevar accesorios del tamaño de su base. Por ejemplo, esta máquina que tengo aquí es de 20 pulgadas, entonces puede llevar accesorios de 19 pulgadas o de 20 pulgadas. Los accesorios que puede llevar son cepillo para lavar pisos, cepillo para lavar alfombras, cepillo de alambre, cepillo de lechuguilla, base portafibras, fibras para pulir y abrillantar, y bonet para lavar alfombras. La polidora doméstica usa dos cepillos. Cada uno tiene un diámetro de 6 pulgadas, y como puedes ver, son mucho más chicos que los que usa la polidora industrial. Al igual que la polidora industrial, con esta máquina podemos usar cepillos para lavar pisos, cepillos para lavar alfombras, fibras para pulir, y felpas para abrillantar o pulir madera. En este caso, las fibras para pulir se colocan directamente en los cepillos para lavar pisos. No se necesita como tal de una base portafibras como se necesitaba en la polidora industrial. Ahora te mostraré cómo se ven estas máquinas por la parte de abajo. Primero vamos a ver la cobblins. Como puedes ver, tiene dos retenes. Cada reten gira gracias a un engrane. Los cepillos se colocan a presión directamente sobre cada reten. La polidora industrial, en la parte de abajo, cuenta con una transmisión que gira gracias a tres engranes. Y para insertar el cepillo o el portadiscos, es necesario hacerla coincidir con las tres cejas de la transmisión y ajustarlo. Si lo que necesitas es una máquina para tu hogar, para lavar escaleras o espacios pequeños, quizá la mejor opción sea una máquina para uso doméstico como esta cobblins. Pero si requieres pulir o lavar grandes áreas de forma continua, quizá lo que te conviene mejor es una máquina de uso industrial. Y bueno, por mi parte es todo. Me ayudas mucho si le das me gusta y te suscribes a mi canal. Muchas gracias por tu apoyo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!